Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Southbound, una película de antologías que es de las mejores películas de antologías que han hecho durante el siglo XXI. Comenzó todo con Truco Trato, que la comenté hace muy poquito en el canal, y bueno, pues gracias al éxito de Truco Trato se volvió a poner de moda el cine de terror de antologías, películas de historias cortas. Hicieron bastantes, muchas de ellas a mí no me convencieron mucho, pero sí que hubieron unas cuantas que me gustaron bastantes, y entre ellas está Southbound, que me parece de las mejores. Bueno, la película es bastante original porque esta película no tiene una historia que haga de hilo central, es decir, la mayoría de películas de terror de antologías tienen una historia que hace de hilo central y a partir de ahí se van sucediendo las diferentes historias. Generalmente al final de la historia que hace de hilo central hay como una sorpresa, porque en realidad es una historia más. Entonces esta no, esta ya comienza la película directamente con una historia, y a partir de ahí se van sucediendo las demás historias que van como correlativas, van seguidas. No hay ningún maestro de ceremonias, es decir, aquí no hay nadie que presente las historias, ni tampoco ningún personaje como en Truco Trato, que aunque no presentaba las historias era como que estaba presente, esa entidad maligna con cabeza de calabaza que tenía ese saco puesto en la cabeza. Aquí no. Sin embargo sí que vemos en cada una de las historias un programa de radio que está un presentador hablando todo el rato de temas extraños, está como hablando de la redención, de los pecadores, de que los pecadores siempre buscan el perdón, la redención, de que se van hundiendo cada vez más en el abismo, mientras intentan escapar de esa oscuridad cada vez se van hundiendo más en ella, que van todos por el mismo camino, por la misma carretera, y esto tiene mucho que ver con la película. Entonces digamos que podríamos decir que sí que hay una especie, entre comillas, de maestro de ceremonias, o por lo menos de enlace que une las diferentes historias, aparte de personajes y que van correlativas en el tiempo, pues podríamos denominar, entre comillas, ese maestro de ceremonias, a ese presentador de radio que aparece en cada una de las historias. La película digamos que es una road movie convertida en una película de antologías, o sea, la película se desarrolla toda en una carretera. Se van desarrollando en esa carretera diferentes historias. Es una carretera de estas secundarias que está al lado de una zona de desierto, una carretera de estas que hay como miles en Estados Unidos, que no pasan a casi nadie. Y bueno, todas las historias se van desarrollando en diferentes lugares de esa carretera, en diferentes sitios de ese desierto. Por lo tanto, es bastante original el tema de que no tiene historia central, la película comienza ya directamente con una historia, sin ningún tipo de presentación ninguna, en todas tienen en común que comparten personajes y que van correlativas en el tiempo, y luego pues tenemos a ese presentador de radio que siempre está hablando de temas de redención, temas de pecadores y tal, que parece que le esté hablando a los propios personajes de la película. Y todas esas diferentes historias se desarrollan en una gran carretera, por lo tanto la convierten en una road movie. La primera historia que vemos, que comienza ya la película con esa historia, es que vemos a dos tipos que van conduciendo y están llenos de sangre. O sea, ya comienza la primera historia con algo que ha sucedido antes, pero que no hemos visto. Por cierto, voy a comentar spoilers desde el principio, ya que cuando hablo de películas de antologías, para poder comentarla bien cada historia, debo de decir spoilers. No puedo comentarlas por encima y luego meter spoilers, que bueno, igual también se podría hacer. Pero yo creo que de una manera más concreta, para poder completar más cada una de las historias, tengo que ir metiendo spoilers desde el principio. Así que nada. La película la recomiendo muchísimo. O sea, de las mejores películas de antologías que se han hecho en el siglo XXI. O sea, películas de antologías hay muchísimas, buenísimas. Me encanta el cine de antologías. Pero en el siglo XXI la verdad es que pegó muy fuerte, con truco trato, pero luego, bueno, la verdad es que salían de vez en cuando alguna buena, pero la mayoría eran bastante flojas. Pero esta es de las buenas. Al igual que historias de fantasmas, historias de la morgue, la de El Juego del Mal, o sea, todas ellas están comentadas en el canal. Y esta película, South Bond, pues eran de las que destacaban. En fin, así que nada. Película recomendadísima al 100%. Si os gusta el cine de terror de antologías, y aparte, esta película es de las que han hecho en estos últimos años, es la más perturbadora y la más terrorífica junto a historias de fantasmas. O sea, si la mejor de todas me parece, truco trato, las más terroríficas son South Bond e historias de fantasmas. Y la más siniestra y perturbadora es esta de South Bond. Bueno, y ahora iría ya a la parte con spoilers. Pues comienza la historia ya directamente con algo que no hemos visto, algo que ha sucedido antes, pero que no hemos visto. Simplemente vemos a dos tipos conduciendo llenos de sangre. Y uno de ellos saca una foto de una niña. Se dirigen a una estación de servicio. Entra uno de ellos al aseo, el otro se queda fuera. Y entonces el que entra en el aseo, a todo eso, cuando van conduciendo por esa carretera al lado del desierto, ven a lo lejos como algo volando. Pero algo que nosotros como espectadores no lo llegamos a percibir bien. O sea, vemos algo como que está una mancha así negra, como que está volando, pero se ve como la imagen un poco turbia. Pero el tipo se queda mirando esa silueta flotando en el aire y bueno, pues pensamos que es algo importante, que lo es. Pero no lo vemos bien. No vemos bien lo que es eso que está flotando en el aire. Paran en el área de descanso, uno de ellos entra al aseo y cuando entra al aseo resulta que aparece esa figura flotando detrás. Ya la vemos mejor. y tiene un aspecto súper extraño. Luego se ve mejor. O sea, son como si fueran un esqueleto volando, pero no tiene cara. O sea, es como la parte del esqueleto de lo que son las costillas. Por aquí abajo son como si fueran un montón de tentáculos finos, como si fueran venas. Luego tiene como unas alas tipo murciélago, pero esquelétricas, ¿no? Como si se hubiera quedado solamente en los esqueletos de las alas, solamente con los huesos. O sea, un aspecto súper tétrico y súper extraño y súper bizarro. Y entonces de repente lo que es, él se estaba secando con la camisa y la camisa de repente como que una entidad invisible que ya la hemos visto antes, que esta criatura, pero que él no la puede ver en ese momento, luego sí que la ve, estira de la camiseta y lo está ahogando. Lo está ahogando con la camiseta. Entonces de repente sale del aseo y le dice al amigo, vámonos. O sea, no muere. Sale del aseo, coge y se van con el amigo en el coche. A todo eso, cuando intentan irse, siempre aparecen en el mismo lugar. Aparecen siempre en el área de descanso. Entonces es como un bucle. Intenta irse y claro, le dicen hostia, ¿qué está sucediendo? Y vuelven a aparecer en el área de descanso. Es como si estuvieran metidos precisamente eso, en un círculo vicioso, en un bucle que no pueden salir de ese lugar. Ya lo que nos da a entender es que estamos en un entorno paranormal. Y luego hay una chica que trabaja en esa área de descanso que siempre que llegan, pues está fumando. Y entonces el tipo cuando llega, le dice, ¿les puedo ayudar en algo? Y él, ¿pero qué coño está pasando? Claro, ¿qué coño está pasando? Porque no paran de volver al mismo sitio. Intentan salir de ese lugar, pero siempre acaban terminando en ese área de descanso. Entonces coge ella y le dice, buena suerte, ¿no? Cuando se van. Es como que ella sabe lo que está sucediendo. Sabe lo que está pasando. Siguen hacia adelante, el amigo le dice que pare, como diciendo, pero, ¿qué hacemos siguiendo con el coche? Si al final vamos a acabar en el mismo sitio. Y entonces el otro le dice, no, no, sube al coche, tenemos que regresar a casa. Y dice, ¿a casa qué? Y dice, teníamos que hacerlo, lo hicimos por ti. Es como que ya te da a entender, con esas pistas que te ha dado, de que han hecho algo para vengar quizás la muerte o desaparición de esa niña. O sea, la foto de esa niña es que ha sacado, el que iba en el coche de los dos chicos, el copiloto, ha sacado la foto de esa niña, dice, Catherine, la llama Catherine, suponemos que será su hija o su hermana pequeña, más bien por la edad sería la hija. Y que algo le pasó. Y entonces, cuando el otro le dice, lo hicimos por ti, van cubiertos de sangre. Hay que verlo. Entonces, hay que pensar, construir unas piezas sin que nos diga nada la película, solamente con esos datos ya deducimos de que alguien ha hecho algo a esa niña. O la ha matado, o la secuestró, o lo que fuera. Y estos han ido a vengarse. Y han matado a esos tipos que hicieron daño a esa niña. Eso es lo que se deduce. Y entonces, por eso le dice, vamos a volver a casa, lo hicimos por ti, ya está hecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, hay que volver a casa. Y entonces, el otro dice, ¿y a casa qué? A llevar una vida normal. Dice, ¿una vida normal cómo? ¿Cómo? Como dicen, hemos matado a unas personas, se lo merecieran o no, están muertas, somos unos asesinos. ¿Cómo vamos a llevar a una vida normal? Y entonces, el tipo dice, yo me quedo aquí. Y el otro dice, bueno, pues yo me voy. Y de repente aparece una de esas criaturas volando, aquí ya la vemos con toda su forma, mientras que, pues le hemos visto gradualmente la forma de esa criatura. Primero a lo lejos, como una mancha negra flotando, apenas imperceptible. Luego en el aseo la hemos visto detrás de este tipo, cuando le agarró de la camiseta, aunque él no lo ve, es como si una entidad invisible la agarrara de la camiseta para ahogarlo, pero previamente hemos visto esa figura flotando. Pero no hemos visto las alas, hemos visto solamente lo que es la cara, que no tiene cara, es como el Slenderman, este de la película, que no tenía cara, pues algo así, no tiene cara, luego es como si fuera un esqueleto, con las costillas volando, como si tuviera garras, pero todo esqueléticas, y abajo como una especie de tentáculos finos, así parecido, como si fueran venas. Pero ya cuando lo vemos por tercera vez, ya despliega las alas, una especie de alas como de murciélago, pero hechas esqueleto, o sea, en hueso, las alas en hueso. Entonces le mete, se tira hacia el tipo, le mete lo que es la garra en toda la boca, la mete por dentro y le desgarra toda la mandíbula y lo mata, queda solo con la mandíbula totalmente desgarrada, pero solamente mata a ese, al que se quería ir con el coche, el otro se larga de ahí corriendo y llega a una especie como de estos moteles que hay de carretera, que son de casitas de planta baja, y entra en una de las habitaciones, y cuando entra en esa habitación, de repente ve a la hija, a la hija, pensamos, suponemos que es hija, a esa niña que él tiene la foto que se llama Catherine, y entonces le dice, Catherine, y entonces le dice, ven, ven, tal, creo que le llama papá, sí, dice, ven papá, y entonces él va detrás de ella, ella sigue corriendo de un lado a otro, o sea, hay un montaje ahí, en esa escena, que parece un laberinto, o sea, es una casa pequeñita, es una habitación de motel, son esas casitas pequeñitas, que eso es pequeño, y parece mucho más grande de lo que realmente es, porque va corriendo por un pasillo porque la ve ahí, de repente la ve en la parte de atrás, y vuelve a correr para allá, la ve en una habitación, se mete ahí, la ve en otra, o sea, siempre que intenta llegar a ella, nunca consigue alcanzarla, y el montaje está hecho de una manera que parece que vaya por un pasillo, una habitación sale, sale de otro pasillo, otra habitación, otra, 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 que parece que sea la estancia mucho más grande de lo que es, de repente, la estancia cambia, y se convierte en otra casa, en otro lugar, otro lugar con decoración diferente, con estancias diferentes, y cuando mira hacia afuera, que la puerta está abierta, ya no es de día, es de noche, o sea, sabemos que el lugar, es un lugar en el cual las leyes del tiempo no existen, lo primero es porque han estado dando vueltas en un bucle, siempre que querían huir de ese área de descanso, siempre llegaban al área de descanso, luego de repente, ha entrado en una habitación de un motel, ha visto a su hija, que no tiene por qué estar ahí, por lo tanto, suponemos que en realidad no está, o el fantasma de su hija, el espíritu de su hija, o una entidad que ha tomado la forma de su hija para traerlo hasta ahí, luego la estancia de ese lugar ha cambiado, y hemos pasado del día a la noche en cuestión de segundos, o sea, es un lugar sobrenatural, por no decir de esas criaturas volando, esa especie de demonios que han matado al compañero, o sea, ya sabemos que ese lugar, esa zona de carretera y de desierto, es una zona sobrenatural, pero poco a poco, y sin decirnos realmente lo que es, vamos deduciendo qué es ese sitio, a medida que se van sucediendo las historias, de repente se ve una de esas criaturas flotando que se encuentra en la habitación, en un lugar de la habitación, por lo tanto, ya deducimos, sin que se vea, la historia ya termina ahí, pero deducimos de que va a matar a este, a este chico, ha matado antes al compañero y ahora lo matará él. La siguiente historia se sucede justo a la vez, conforme termina esta historia, vemos la parte de fuera del motel, que ya es de día otra vez, o sea, hemos pasado de día a la noche y de noche de nuevo al día, hemos visto la parte de fuera y de repente va una mujer de la limpieza y pone un cartelito en la habitación donde ha entrado este chico de no moleste, ¿no? Un poco no moleste de que nadie entre, porque ahí que vamos a encontrar dentro el cadáver seguramente de este chico, porque ahí dentro se encuentra uno de esos seres demoníacos y entonces vemos en otra de las habitaciones del motel como sale un grupo de chicas, salen tres chicas y ahí comienza la siguiente historia, correlativamente, justo seguida de la primera historia. Estas tres chicas pues se van a un concierto, van en una furgoneta, entonces vemos que tiene una foto con cuatro amigas, en realidad una de ellas luego descubrimos que murió y entonces se les pincha la rueda en medio de la carretera, lo mismo, están en el desierto, ahí no pasa casi nadie y de repente para un matrimonio en su coche y entonces le dicen si pueden ayudarle, tal, y dice, bueno, hemos pinchado, dice, el único que puede arreglarle la rueda es el taller de un chico pero ahora no está, no estará hasta mañana, y dice, pero si quieren pueden estar en nuestra casa, y entonces una de ellas no quiere, no, no, mejor no, dice, es que van a venir unos amigos a cenar y sus hijos pues igual tienen ruedas de recambio y les pueden cambiar las ruedas y una no quiere, es como más desconfiada, dice, no los conocemos y tal, a las otras, pero las otras dicen, pero vamos a estar aquí en el desierto si ya ha pasado este coche al cabo de una hora, si nos quedamos aquí igual no pasa, ninguno está dentro de otra hora, y dice, bueno, tal, venga, y al final pues se van para la casa de este matrimonio, cuando llegan allí, bueno, pues cenan con ellos, al final cenan con ellos, el matrimonio con el que cenan y sus dos hijos, que luego dicen que son adoptados, son dos chicos que son gemelos, que tienen una cara que dan un mal rollo este tanto rato, parece que no hablen ni se mueven a la vez, cuando uno gira la cabeza la gira la otra, cuando uno coge el vaso para beber, el otro lo coge, se van a la vez, cuando comen, comen a la vez, o sea, los movimientos los hacen a la misma vez, entonces, pues se ponen a comer con ellos, les sacan un chusco de carne que parece que está quemada, de carne negra, una de ellas, que era la que desconfiaba, la que no quería ir ahí, no come, de la carne porque dice que es vegetariana, entonces no come carne, antes de comer hacen una oración y entonces se ponen a decir que nuestro Señor Todopoderoso bendiga a esta bestia que nos vamos a comer, nos vamos a comer sus entrañas y damos gracias al Señor del Universo y tal, o sea, una oración bastante extraña que en ningún momento están diciendo que estén adorando a Dios, o sea, en ningún momento lo dicen, solamente dice un Señor Todopoderoso, que sí que pensamos, porque cuando hacen las oraciones, bueno, Señor Todopoderoso nos da a pensar de que está hablando de Dios, pero sin embargo, en ningún momento lo dice, el Señor del Universo, el que lo domina todo, el que nos ha ofrecido esta bestia con esas entrañas, es una manera de orar un poco extraña y el caso es que una de ellas dice ustedes son evangelistas o algo así, empiezan a reírse, no, no, evangelistas no, no sé qué, pero no les dicen de qué religión son, dicen, somos muy tradicionales, igual que nuestros amigos, somos muy tradicionales, bueno, pues al final resulta que se quedan ahí a pasar la noche, se quedan en una habitación y empiezan a sentirse mal las dos que han comido, lo primero que vemos es una escena también muy terrorífica, esta película tiene escenas muy terroríficas, que vemos una de ellas que está en una habitación y detrás hay como un cristal y de repente aparece como una sombra negra, así apoyada en el cristal, y luego desaparece la sombra, cuando ella mira así para arriba desaparece la sombra, una escena muy terrorífica, luego antes de ponerse mal, una de ellas le dice a la chica, a la que no ha comido porque es vegetariana, le dice que la que no está con ellas, la chica de la foto, tiene una foto que hay cuatro chicas y antes de, cuando llegan con ese matrimonio a la casa, la mujer les dice siento que no haya podido venir Alex, Alex es el nombre de la chica que no está con ellos, la chica que murió, y entonces claro, hay una de ellas que dice, ¿qué ha dicho? y entonces dice, bueno, prepararos para la cena que ahora mismo cenamos, es como que cambie de tema, entonces luego cuando están en las habitaciones después de la cena dice, ¿no has oído que han nombrado a Alex? y entonces la amiga le dice, pero es que Alex le ha hecho de menos, dice, pero si no está aquí es porque tú no fuiste buena amiga, entonces dice, ¿cómo me dices eso? y dice, sí, porque te preferiste liarte con un tipo en un antro antes de acompañarla, antes de ir con ella, la dejaste sola, se ve que se ligó con alguien y le dijo, pues a lo mejor que se fuera a su casa sola y entonces le pasaría algo o tendría un accidente o lo que sea, entonces es como que le echa la culpa a ella, a la amiga, pero se lo suelta así, por la cara, y dice, pero ¿cómo me echas la culpa? yo no soy responsable, no sé qué, y de repente empieza a sentirse mal y a vomitar sangre, cuando va a llamar a la otra, la otra también está vomitando sangre, sabemos que después de comer, una de ellas está teniendo un comportamiento extraño, le está diciendo, le está echando en cara lo que pasó con la amiga, cuando nunca se lo ha echado en cara, por eso le dice la amiga, ¿por qué me dices esto? ¿estás extrañada? ¿por qué me estás diciendo esto? Ahora, después de haber pasado un tiempo, me está diciendo, así como si nada, de que es culpa mía, de que yo no fui buena amiga, de que yo la dejé tirada, y luego encima empieza a vomitar un líquido negro, las dos amigas, las únicas dos que han comido de ese trozo de carne, aparte de que este matrimonio es muy extraño, hacen una oración muy extraña, le hablan de la amiga que no conocen y en ningún momento le han dicho el nombre y luego no sacan más el tema, entonces están en un lugar que ya notas que es un lugar peligroso, el comportamiento de esta gente es un comportamiento extraño y es, sientes el peligro que están corriendo estas chicas dentro de esa casa, les avisa a esta gente de que se han puesto mal a sus amigas y les dan un vaso de leche y con el vaso de leche parece que mejora, entonces, bueno, pues se quedan las dos que están malas en una habitación y la otra se queda en otra habitación pero de repente ve por la ventana que esta gente ha salido hacia afuera y están con las amigas de ellas que están como si fueran hipnotizadas y van todos con capuchas y con túnicas como si fueran una especie de secta, ya comprendemos de que esa oración que han hecho es una oración satánica, o sea, son miembros de algún tipo de secta satánica, de que no era una oración normal y corriente, que ellos no estaban hablando con Dios, sino estaban hablando con el demonio, estaban orando al demonio, bendiciendo la mesa pero dándole gracias al demonio y no a Dios, ella sale, se esconde entre la maleza y empieza a ver que están haciendo como una especie de ritual, de ritual de iniciación, quieren iniciar a esas dos chicas en su secta, entonces están con una túnica o una hoguera y uno de ellos se corta en la mano que es el padre de familia, de los que lo han recogido del matrimonio, el hombre, se corta en la mano con un cuchillo y se hace como una especie de símbolo así triangular en la mano y con la sangre la tira en una copa y se las da a beber y con la copa a ojo le hace el mismo símbolo con la sangre así como una especie de triángulo se lo hace en la frente a las dos chicas, cuando le hace ese símbolo con sangre en la frente el símbolo desaparece y conforme desaparece en la frente se le ponen los ojos brillantes, entonces esta hace un ruido porque se engancha con un cepo previamente en el coche de este matrimonio vemos que en la parte de atrás hay un cepo y entonces se engancha con un cepo pero no se engancha de que le haga herida de que le coja la pierna sino que le coge la bota entonces se da alguna bota de estas que tiene la puntera de esta de acero que no la hace daño pero hace ruido entonces la miran y están las dos amigas con los ojos brillantes y los tipos todos con las capuchas con los ojos brillantes que parecen que fueran como los conejos cuando están por la noche que le brillan los ojos pues algo así parecido y entonces logra quitarse el cepo se va corriendo las amigas van van detrás de ella toda esta secta va detrás de ella entonces se está huyendo de repente se esconde en un sitio una especie parece como de granero así abandonado y aparece el espíritu de la amiga de esa Alex que se supone que por culpa de ella murió aparece también con los ojos brillando y le dice por tu culpa estoy muerta ahora vendrás conmigo y estaremos juntas para siempre alguna cosa así entonces ella coge y sale corriendo y sale corriendo y se pone en medio de la carretera en plena noche a correr y entonces ahí ya va a terminar la siguiente esta historia para comenzar con la siguiente siempre enlaza una historia con otra entonces vemos un tipo que está hablando con el móvil con la mujer y la mujer le está mandando fotos y de repente como no mira la carretera atropella a esta chica entonces ya comienza la siguiente historia de este hombre que ha atropellado a esta chica le dice a la mujer que le tiene que colgar y entonces llama a emergencias la chica cuando la ve en el suelo pues tiene una pierna rota está pues bueno la ha pillado de pleno entonces llama a emergencias le dicen que donde se encuentra él no sabe donde está en el GPS del móvil no pone donde está entonces dice que ve una ciudad cerca porque ve luz él dice pues vaya a esa ciudad y busque un hospital y entonces se ponen unos auriculares para poder conducir y hablar al mismo tiempo por el móvil la lleva hasta el hospital o sea llega a la ciudad una ciudad que parece fantasma no hay nadie dice ¿qué es lo que ve? pues veo pues un bar un salón de tatuajes esto, lo otro pero ve coches ve a alguien por la calle no, ni coches no hay nadie es extraño que bueno hay pueblos pequeños que por la noche no pasan apenas coches ni es una zona que está al lado del desierto y tampoco hay gente por ahí andando pero bueno es que no hay nada pero ve el cartelito de un hospital y entonces se dirige allí dice me dirijo hacia el hospital dice entra al hospital entra a pedir ayuda pero esto es más extraño aún no hay nadie en el hospital el que no haya nadie en una ciudad vale porque pueden estar durmiendo ser una ciudad pequeña lo que sea pero que no haya nadie en un hospital que tiene que haber pues no sé están emergencias de hecho que las luces están todas encendidas pero no hay nadie dice no hay nadie tal y dice no pues póngala en una camilla conforme está llevándola en peso como la tiene cogida de la pierna que está que está rota de repente del peso del cuerpo la pierna como que se desprende y entonces va corriendo la sienta en la camilla se queda la pierna y colgando o sea esta historia es la que más tensión tiene de todas y es mi favorita porque es brutal o sea esta historia es brutalísima el tipo agobiado porque imaginaos poneros en esa situación el agobio que tiene que sentir que tener una chica que se está muriendo y no saber dónde estás llegar a un pueblo y no encontrar a nadie que llegar a un hospital y que no haya nadie aparte de lo extraño que es ya ni te sorprende lo extraño porque estás tan en shock y tan pendiente de ayudarla que aunque no haya nadie no te sorprendes estando normal dirías joder esto es imposible como no hay nadie pero estando ahí es que no te sorprende porque estás tan agobiado que solo quieres ayuda solo quieres salvarle a ella y el no tener a nadie simplemente lo que hace es es impedir que tú tengas esa ayuda y al impedir que tengas esa ayuda te agobias más y estaba el tipo nervioso luego resulta que se pone la que está de emergencias hablando con él y dice busque una cánula de estas para que oxigene porque quiero oírla le pone el móvil y dice está perdiendo el oxígeno se va a ahogar y dice busque un tubo de estos para entubarla y dice pero yo no soy médico ¿cómo voy a buscar un tubo de estos? ¿cómo voy a entubarla? y dice tiene que hacerlo si no morirá tienes que buscar una bolsa con un tubo dentro que ponga tubo no sé qué tal empieza a decirle nombres cualquiera de estos nombres me vale empieza el tiempo a buscar pero ¿cómo te vas a...? o sea imaginaos la situación es que parece que no hablándola pero si os ponéis en esa situación es agobiante a más no poder uno no es médico no entiende de eso si empiezan a decirte nombres sí uno de estos nombres y le dice lo menos si yo si te nombres cualquiera de esos me vale cánula tal tal entubación tal tal no sé qué tal pero yo no soy médico yo no sé y estoy en una situación de estrés en el que mis movimientos tienen que ser rápidos tengo que actuar lo más rápido posible entonces una persona que tiene cierta idea aún así se agobiaría y estaría nervioso y le costaría dar con con unos instrumentos necesarios pero por lo menos entiende sabe más o menos lo que tiene que hacer pero si no sabes nada y empiezas a buscar en una en una sala de hospital que está llena de instrumentos llena de cosas que tú no conoces empiezan a decirte que empieces a leer que a nombrarte nombres rápido que no es que sean nombres difíciles pero si te lo dicen estando tranquilo vale pero que te lo digan mientras se te está muriendo una persona que has atropellado tú cuando ahí tendrían que haber médicos y no hay nadie está él solo solo ante el peligro entonces al final logra encontrar una un tubo de estos para entubarla y le dicen entubalaje pero cómo voy a hacerlo y dice métele la mano en la boca busque la glotis y separala que es como una molla que hay dentro y dice si no va a morir si no va a morir entonces le hace eso que se ve los dedos metiéndose y como le baja ahí y luego le mete el tubo uff nada más de pensarlo me da un arcá es que es muy fuerte lo que es toda toda esta historia y entonces empieza la tía con los ojos rojos ya y entonces dice se va a morir se va a morir y de repente se pone un tío y dice soy un cirujano he estado todo el rato escuchando la conversación o sea todo el rato escuchando la conversación y has dejado hablar a esas chicas que serían a lo mejor enfermeras auxiliares de enfermería y el tío que es el cirujano que es el que más sabe no ha dicho nada en ningún momento y ahora le dice que tiene que que comprimirle el pulmón porque lo que está haciendo dice a la vez es lo único que le da vida no puede sacar la mano porque es lo único que le aporta oxígeno pero a la vez también la están matando dice entonces para que impulsar oxígeno para que pueda sobrevivir tienes que volver a reactivar el pulmón es decir tienes que hacer una incisión 10 centímetros por debajo de las costillas meter la mano por dentro y coger el pulmón y estrujarlo vamos a ver yo no entiendo de medicina yo no sé si eso es cierto o no no lo sé pero joder yo no haría eso es como si hay que hacer una traqueotomía a alguien yo no sé hacerla ¿cómo le voy a alguien a clavar algo en la tráquea? haría lo que fuera la maniobra de Hemley esa más o menos pues aunque lo hagas mal no creo que le vayas a matar pero no me atrevería a hacerle a una persona porque no soy un experto me la puedo cargar o yo que sé no sé es que son situaciones jodidas si te van guiando pero 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 como le vas a meter a una persona una incisión meterle la mano y el pulmón o sea como comprimir el pulmón estás apretando el pulmón un órgano lo estás chafando eso de que le da más oxígeno yo creo que de lógica no tiene mucha pero claro una situación que estás nervioso y te lo dice una persona que te dice que es cirujano pues te lo tendrás que creer él es el que sabe uno no sabe nada el caso es que no tiene más remedio que hacerlo aunque no quiera el tipo mete la mano se ve por dentro como coge el pulmón y los aprieta y la tipa de repente muere tira un chorro de sangre que lo llena la cara de sangre y el tipo y se muere se muere la chica y el tipo saca la mano llena de sangre se queda en shock y de repente empiezan a reírse a reírse las tres voces voces de dos chicas que eran las que le estaban hablando eran como dos supongo que enfermeras auxiliares de enfermera que están en en lo que es en emergencias médicas y el tipo empieza a reírse también el cirujano entonces se quita los auriculares y tira el móvil al suelo todo el suelo lleno de sangre no sabe qué hacer qué hace se va no se va han matado a una persona pero la han matado por lo que la han guiado y por qué la han guiado de esa manera por qué le han dicho que haga esas cosas si eso es lo que iba a matar la han guiado para que la matara la han guiado para que la matara entonces es una historia que te quedas con un mal cuerpo y durante todo el tiempo estás sintiendo un mal rollo de la hostia no es normal que en la ciudad no haya nadie no es normal que en el hospital no haya nadie no es normal que le estén guiando a él que lo haga todo que sí que vale que no hay nadie más y que tiene que hacer algo para curarla pero no sé podrían decirle vale el hospital dígame algo alguna señal para que mandemos una ambulancia no sé estás viendo ahí que el tío cirujano no hablara hasta última hora que estuviera todo el rato escuchando y que hasta última hora no hablara o sea no es nada normal y es muy mal rollo y al final ves que esta gente no es trigo limpio que le han hecho que la matara entonces a medida que van avanzando las historias vamos viendo que es lugar ya desde la primera historia vemos que es un lugar que no es no está en el mundo humano es como que está en otro plano por decirlo de alguna manera está dentro de nuestro mundo pero en otro plano que una vez entras en esa zona de carreteras es como si entraras en el infierno entonces vemos que es como que son castigados como dice ese narrador de la radio que está en cada una de las historias hablando en la radio de los coches de la furgoneta de las chicas y tal es como que los pecadores que buscan una redención son castigados y son castigados en un infierno que se encuentra en la tierra en otro plano diferente al nuestro pero una vez llegas ahí todos tus pecados van a ser castigados los dos primeros que hemos visto en la primera historia cubiertos de sangre acababan de venir de hacer algo malo de matar a alguien seguramente porque van cubiertos de sangre y luego están hablando de que lo que han hecho de que no pueden vivir con ese tipo de vida y el otro que sí que lo han hecho por la chica esta de la foto la Catherine vale pero ya han hecho algo ya han cometido un crimen por lo tanto ha muerto uno de ellos y el otro suponemos que también ha muerto a mano de esa criatura que está en el aire la segunda historia vemos estas tres chicas una de ellas por culpa de ellas otra falleció o sea cometió un pecado en realidad la dejó sola fue egoísta miró solo por ella por quedarse con un chico que le gustaba y no acompañó a la amiga y por culpa de no acompañarla esta murió por lo tanto ha sufrido una venganza la venganza es su muerte la muerte que ha procurado el tipo este de la tercera historia no ha muerto a manos de de los miembros de esta secta satánica estamos en un lugar demoniaco por lo tanto es normal que haya una secta satánica que quiera entrar en ese lugar que quiera estar en ese lugar o por lo menos entrar en el mundo digamos terrenal para luego volver a ese mundo paralelo al nuestro que es ese mundo sobrenatural pero es un mundo demoniaco y una secta que adora al demonio quiere estar en ese mundo por lo tanto es normal que haya una secta demoniaca no pudieron la secta matarla o hacerla miembro de esa secta como sí que hicieron con las dos amigas retenerla en ese lugar por lo tanto el tipo de la tercera historia que pasaba por allí ha entrado de algún modo ha entrado en esa carretera secundaria en ese lugar que le lleva momentáneamente hasta ese otro lado hasta ese otro lugar paralelo y esto son todo teorías mías a ese lugar infernal y ha sido el encargado y el manipulado para que matara a esa chica o sea las voces que estaba oyendo son voces de demoníacas voces de personas que viven ahí y que son personas que han cometido pecados y son castigados viviendo eternamente en ese limbo en ese lugar demoníaco del que esas personas no pueden salir una persona terrenal puede salir o sea puede pasar de casualidad como ha hecho este hombre puede pasar simplemente y salir pero ha pasado justo en el momento en el que esa chica estaba huyendo y esa chica tenía que morir de una manera u otra al morir su espíritu quedará allí porque el espíritu de la amiga de la amiga muerta se le aparece en ese infierno y aquí podemos deducir dos cosas o bien que la amiga también era una pecadora por lo tanto su espíritu está condenado a estar en ese lugar o bien cada persona sufre su propio infierno en ese lugar y que mayor infierno para esta chica que es el ver el espíritu de su amiga como la está atormentando eternamente entonces al morir suponemos de que su espíritu se queda atrapado en ese lugar en ese limbo en esa zona infernal y al tipo le dicen que se puede ir dice tú te puedes ir dice me puedo ir no pasa nada dice no ves al aseo te lavas y te vas a casa sale para afuera y se va y lo dejan irse ¿por qué? porque él no es un pecador no ha hecho nada malo iba a ver a su mujer y ha atropellado a esta chica pero ha atropellado a una pecadora o sea ha hecho algo malo si subiera ahí o sea ha hecho algo malo por mirar el móvil y no estar pendiente de la carretera pero luego ha hecho algo bueno no pueden castigarle porque luego ha parado ha llamado de urgencia se ha preocupado por esa chica ha intentado salvarla aunque la han guiado para matarla pero él no tiene culpa la ha intentado salvar por lo tanto no es un pecador simplemente pasaba por ahí si no lo hubiera atropellado hubiera entrado en ese limbo en esa carretera secundaria y hubiera salido de ella y ya está simplemente como miles de personas pasan cada día por el infierno pero no pecan y pasan de él sin embargo los que pecan se quedan ahí eternamente esa chica se tenía que quedar eternamente por lo tanto tenía que morir y lo han utilizado a él para matarla pero él no es un pecador por lo tanto él puede irse y esa chica suponemos estando muerta su espíritu quedará ahí eternamente con el espíritu de su amiga que puede ser pecadora o no pero va a estar ahí atormentándola por los siglos de los siglos sus dos amigas porque han sido captadas por esta secta y también seguramente permanecerán en ese lugar infernal eternamente porque igual también son dos pecadoras habrán hecho pues cualquier otro tipo de pecado no lo sabemos pero bueno han sido captadas por esta secta cuando se va este tipo vemos como hay una mujer que está colgando un teléfono que está llamando desde una cabina justo cuando se va el coche vemos como está llamando o sea está colgado de una cabina y vemos que tiene la voz antes de colgar dice unas palabras y tiene la voz igual que una de las enfermeras o auxiliar de enfermería que hablaban con él y que le estaban guiando que hablaban con él por teléfono puede ser esa chica o no pero ella es una persona que vive ahí vive en ese lugar en ese limbo en ese lugar demoníaco y entonces ya se enlaza con la cuarta historia esta mujer entra en un bar y entonces entra un tipo con una escopeta y está buscando una chica enseña una foto y está buscando es Jessica se llama Jessica la habéis visto por aquí se ve que cuando ha entrado armado en ese lugar es porque algo ha investigado o ha podido deducir de que puedan saber en ese sitio donde está o puedan tenerla retenida el caso es que uno que hay un tipo gordo sentado y le dice vete a cualquier dice antes de que diga que está buscando esa chica has entrado a robar al bar menos indicado dice vete de aquí antes de que de que esto te estalle en la cara y el tipo le dice no ha entrado a robar he entrado a buscar a esta chica se llama Jessica enseña la foto es su hermana pequeña entonces coge y de repente vemos como al tipo del bar le salen como una especie de garras y los ojos también se le ponen brillantes se convierte en una especie como de demonio recordemos que es un lugar demoniaco igual que esa gente de esa secta satánica también eran como demonios son demonios con forma humana viven ahí eso es como un infierno podríamos deducir que sería el denominado infierno en la tierra ese limbo paralelo en nuestro mundo donde las personas que han cometido actos malvados permanecen ahí eternamente quien no ha cometido ningún acto malvado puede entrar y salir pero quien ha cometido actos malos quedan ahí atrapados eternamente su castigo es estar ahí atrapados eternamente y entonces tienen forma de personas pero ya se convierten en entidades demoníacas una vez están dentro entonces esto sería una especie un poco de guiño abierto hasta el amanecer ese bar de vampiros pues aquí tenemos pues lo mismo con demonios el tipo le dispara en la lo que es en la mano le revienta la mano empieza a salir un montón de sangre esta historia es la más sangrienta de todas la película es bastante sangrienta no es excesivamente sangrienta pero tiene escenas bastante fuertes la anterior historia sobre todo cuando le mete la mano en el pulmón tiene escenas bastante potentes y esta es la más sangrienta de todas el caso es que coge al camarero y le dice llévame hasta donde está porque le dice que sabe donde está la chica y lo lleva hasta una zona de tatuajes el caso es que el camarero tiene como un tatuaje aquí de un ojo y como con unos símbolos al lado y entonces cuando hace así con el ojo con la mano se pone el ojo aquí y el ojo de repente hace un guiño el tatuaje del ojo hace un guiño y con ese ojo es como que pueden ver digamos que seres que nosotros como personas no podemos verlos o sea conforme se pone la mano en el ojo ya no ve con el ojo humano sino que ve con ese ojo y es como si viera otra dimensión porque ve al lado de él como si fueran dos muertos vivientes como el espíritu de dos personas ahí todos llenos de sangre y él no los puede ver y nosotros como espectadores no los podemos ver hasta que vemos con el ojo que tiene tatuado en la mano vemos a través de ese ojo entonces vemos que incluso dentro de ese limbo incluso dentro de ese infierno también hay seres que no se pueden ver físicamente solamente teniendo esas propiedades entrando ya dentro de ese de ese mundo siendo ya un miembro de ese mundo estando ya ahí viviendo eternamente en ese limbo demoníaco sí que podemos ver digamos esos seres invisibles esos seres que incluso dentro de ese mundo se encuentran en otro plano en un plano invisible al ojo humano pero que al ojo de una persona que viva allí una persona que haya sido condenada a estar en ese infierno sí que puede verlos no sé es algo que son teorías mías tampoco es que es que sea pueda ser esto a lo mejor es otra cosa pero bueno yo saco mis teorías de lo que ocurre entonces entra a este sitio de tatuajes la hermana está haciéndole un tatuaje a uno pero se lo está haciendo con un martillo y un cincel de estos como lo que hacen los tatuajes que hacen en Samoa o en Hawái a mano no es con máquinas tatuajes de estos manuales y entonces le dice que se la quiere llevar pero le dice ya que no quiere ir con él mata al tipo este le revienta la cabeza entonces coge se la lleva medio obligada va con el coche de repente la carretera se termina y ya lo que queda es desierto y entonces le dice ella si pasas ese desierto ya estás perdido ya no hay vuelta atrás pero de repente ve como un coche lo va siguiendo y van como rugiendo son personas que en realidad son demonios entonces no tiene más remedio que meterse en ese desierto y al final para porque no ve nada adelante solo desierto 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 para y entonces le dice ella no tenías que haber venido porque yo quiero estar aquí este es mi lugar y dice no 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 te han a ti te han secuestrado o sea alguien te ha llevado te han obligado a estar aquí dice no no yo he venido por mi propia voluntad este sitio me ha encontrado y a mí me gusta este sitio o sea es una mala persona lo reconoce y quiere estar ahí de hecho que el espacio-tiempo en ese lugar se detiene porque el tipo dice llevo buscándote 30 años y está envejecido sin embargo ella está igual que cuando se la llevaron entonces dice te acuerdas de nuestros padres dice sí dice pero no fue culpa tuya no fue culpa tuya que dice yo los maté y los maté porque quise se ve que murieron igual pensó pensaron que fue un accidente provocado por la hija sin querer un accidente pero ella dice que los mató de verdad o sea es una mala persona dice yo quería matarlos y los maté es una mala persona y lo reconoce es lo que yo he dicho siempre echamos la culpa que si la sociedad como los ha tratado algunas personas que si las enfermedades mentales que muchas veces puede ser o combinación de varias cosas de una enfermedad mental con quizás una sociedad que no la ha tratado bien familias desestructuradas puede ser combinación de varios elementos pero a veces no hay ningún elemento simplemente son malas personas y esta chica lo reconoce soy mala persona y como soy mala persona me merezco estar en este lugar pero es más me gusta estar en este lugar me gusta estar aquí es mi lugar soy una persona mala y me gusta estar aquí en el lugar donde están los malvados pero tu sitio no es este tenías que haberte ido y ahora es demasiado tarde te dije que no te adentrarás en el desierto no te adentrarás en el infierno la carretera es lo único que es el lugar de transición en el que es la única manera en la que puedes salir de este infierno a menos que seas un pecador y si eres un pecador no podrás salir igual que los de la primera historia que dan vueltas en círculo como en un bucle pero tú no eres un pecador no lo eres hasta ahora te has adentrado en el infierno y ahora no hay salida la hermana por lo menos tiene ese detalle bueno de preocuparse por el hermano es lo único dentro del corazón de cada mala persona algún elemento bueno hay aunque sea poco o sea el nivel de maldad es más que el de bondad pero algo de bondad hay por lo menos al hermano lo quería y se preocupaba de él el caso es que al final al hermano lo sacan del coche unos tipos que van desnudos cubiertos de barro que parecen como seres endemoniados y empiezan a matarlo y ella coge el coche y se va se va a su lugar al lugar donde tiene que estar y donde ella no puede salir y entonces a partir de ahí cuando llega al sitio al lugar este de los tatuajes vemos a una chica que está al lado de ella y entonces la chica se mete a una cafetería y está ahí con los padres y ya enlaza con la la siguiente historia enlaza con la quinta historia entonces esta chica se va con sus padres a casa de los padres se están celebrando de que pues va a ir a la universidad la chica están muy contentos y tal y esta última historia se convierte en una home invasion porque aparecen tres tipos con máscaras que parecen máscaras como de presidentes uno parece el Ronald Reagan pero a la vez tiene la cara así como el Gargable no sé son máscaras de gente conocida pero ahora mismo no sé quiénes son y otros sí como con bigote y es pues es una home invasion atrapan a los padres la chica logra esconderse y matan a la mujer pero antes de matarla dice él es como que le enseñan la foto de la niña que hemos visto al principio por lo tanto sabemos que dos de esos tipos son los mismos de la historia del principio esta historia del final enlaza con la del principio es decir la historia del principio en realidad es la última historia es el final de la última historia entonces el tipo le dice perdón perdón y la mujer le dice me dijiste que no me dijiste que no porque no termina la frase porque le meten un paño en la boca me dijiste que no que o sea ya la mujer deduce algo es decir suponemos que este tipo ha matado a esa niña sería a lo mejor un pedrastra que ya posteriormente le habría hecho algo a alguna niña cuando le dice a la mujer me dijiste que no que no que no volverías a hacer algo es lo que da a deducir no te dan nada en claro ninguna de las historias todo son teorías pero te van dando pistas para que esas teorías tengan fuerza y entonces mi teoría es que este tipo la cogió esa niña para violarla lo que sea a lo mejor la mató luego la niña se suicidó se suicidó después de la violación lo que sea pero la culpa de que esa niña esté muerta de que la hija de ese hombre esté muerta es por culpa de ese tipo y la mujer sabía algo sabía que por lo menos antes en un pasado el tipo era así le gustaría las niñas o lo que sea pero claro la mujer no tiene culpa y sin embargo matan a la mujer es decir el tipo está sufriendo su venganza ha llegado al infierno y está sufriendo su venganza pero no tiene culpa a la mujer ni tiene culpa a la hija la hija primero la dejan irse y huye pero después vuelve y han matado a la madre y han matado al padre la han apuñalado y han matado al padre ¿qué pasa? que ella pues al ver muertos a los padres intenta defenderse le pega a uno y cuando se va corriendo otro la mata no quería matarla la querían dejar irse pero al volver y al revolverse y también verles las caras porque ya se quitan las máscaras vemos que son los dos del principio y uno más pues la matan entonces han cometido ya un pecado han matado dos personas inocentes uno ha sufrido su venganza se lo merecía pero las otras dos personas no y de repente la venganza ya va en contra de ellos ya va hacia ellos entonces aparece desde el cuerpo de uno de los muertos no sé si de la hija aparece de esos demonios alados pero esta vez es como con tentáculos como en la punta de los tentáculos como pinchos como si fueran unas uñas así afiladas muy lobecraftiano todo de la tierra empieza a abrirse a salir tentáculos grandes a uno de ellos lo enganchan los tentáculos lo enrollan y lo matan al tercero y estos dos huyen con el coche y entonces huyen con el coche ya sabemos que estos seres que han salido de la tierra estos demonios de ese lugar infernal van a vengarse de ellos han llegado al infierno han cometido un pecado y van a morir y ahí ya termina sabemos que la historia de cómo termina esa historia que es el principio o sea ha comenzado el principio en realidad es el final en fin una película de antología no me enrollo más que llevo 46 minutos y esto está a punto de cortarse película de antología es buenísima va todas las historias entrelazadas es el locutor de radio que va como narrando temas de pecadores todo relacionado con los personajes de las diferentes películas el único que no es pecador y el único que se salva es el de la mejor historia para mí que es la del tipo este que atropella a la chica e intenta salvarla es la más siniestra y más perturbadora de todas las películas de antologías que se han hecho en los últimos tiempos y la más terrorífica junto con historias de fantasmas una película de antologías realmente buenísima recomendadísima al 100% Southbound espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentar otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre y antes de irme esta película la dirigen varios directores me han anotado los nombres una es cada historia la dirige un director Roxanne Benjamin David Bruckner que dirigió también The Ritual Patrick Hobart y Radio Silence bueno y ahora sí que termino hasta siempre vamos a ver